¿Cómo están amigos? Espero ser que veas con este primero de marzo, por ahí nos vemos lo que es en el entronque el Huizache, Guadalcaza, San Luis Potosí, en los 15 años de Ana Isabel. Por ahí empezará con una bonita cabalgata saliendo de casa de la familia Torres Pesina, donde se le invita a todos los cabalgantes que gusten acompañarla. Posteriormente, en ese mismo domicilio, será esa riga comida de rancho, donde por ahí estará amenizando Polo Herrera y su tormenta chicana. Él salió de Moctezuma, en ese estado querido, desde San Luis Potosí, en busca de su destino. Y ya por la tarde, noche, por ahí en el bailongo, ahora sí que estará la agrupación Aparecidos de la Carbonera San Luis Potosí. Perita de pelo chino, no te andes con tanto orgullo. Y bueno, por ahí esperemos que todos los invitados lleven su cubrebocas, su heración antibacterial. Y pues ahí nos vemos grabando esta bonita quinceñera de Ana Isabel, lo que es ahí en el entronque el Huizache, Guadalcaza, San Luis Potosí. Dios me lo dedica mucho y arre porque nos alcanza. Y yo me lo dedico a de CO ganar, la gente ya está el año, no te ando.